Develop You, un espacio tuyo y mío para hablar de lo que de verdad importa. Podcast semanal sobre desarrollo personal con Lorena Molinero. Hola, hola amigo y bienvenido un viernes más a Develop You. ¿Cómo estás? ¿Qué tal fue esta semana? Espero de todo corazón que la estés disfrutando al máximo y bueno, tanto si estás de vacaciones como si no, te sientas a gusto contigo mismo, a gusto con la vida y bueno, a gusto con todo lo que está por venir. Como ya es costumbre, voy a incorporar una de vuestras consultas al final del programa. Ya sabes, me puedes enviar la tuya desde el contacto de mi página web lorenamolinero.com o a través de cualquiera de mis redes sociales. Búscame por mi nombre en Facebook, Google Plus, YouTube y allí me vas a encontrar. Bien, el día de hoy quería tratar un tema que está muy de moda en internet y en la vida no digital, vaya. Aparece en conversaciones, en productos que nos quieren vender e incluso en nuestros pensamientos. Creo que la palabra éxito se ha extendido de sobremanera en estos últimos años y se ha convertido en una especie de, pues, de santo grial, ¿no? Como quien dice, que todos buscamos. Pero realmente, ¿qué es el éxito? Según nuestro diccionario, el de la RAE, nos dice que el éxito tiene tres diferentes significados. El primero, que lo define como resultado feliz de un negocio, actuación, etc. El segundo, buena aceptación que tiene alguien o algo. Y el tercer significado de éxito, según la RAE, fin o terminación de un negocio o asunto. Veamos, vayamos por partes. En primer lugar, determina que el éxito es un resultado positivo de algo. Así que, cuando alguien afirmara que sabe cómo tú puedes conseguir el éxito en tu vida, entonces estaría diciendo que terminarías tu vida feliz. ¿Pero por qué terminarla cuando puedes vivirla? Me pregunto yo. Por otro lado, buena aceptación que tiene alguien o algo, ¿no? Que es lo que nos decía el diccionario. Imagino que la aceptación recae en el resto de personas, en alguien ajeno a ti. En ese caso, si volvieran a intentarte vender el éxito, no te venderían más que una aprobación de alguien. Y el último significado, y al cual no le encuentro ningún sentido, fin o terminación de negocio o asunto. ¿Debería significar eso la palabra éxito? Imagina, en vez de he terminado mis estudios, que te dijera éxito mis estudios. Como que algo no me cuadra. Cotidianamente hemos mitificado el éxito. Le damos como si fuera un fin, ¿no? Un objetivo común. Algo que todo humano en la faz de la Tierra desea poseer. Pero, hey, ¿se puede poseer realmente algo como eso? En mi humilde opinión, considero el éxito como algo muy personal, inacabado, imperfecto y en constante evolución. Creo, sinceramente, que el éxito tiene diferentes formas. No es para todos el mismo. De ninguna manera. Lo que unos llaman éxito a ser millonario, llevar una vida cómoda, vivir en una mansión con una pareja fantástica y con un cuerpo escultural, hijos preciosos y un perrito. Otros pueden ver el éxito como conseguir hacer un pozo de agua en un poblado subsahariano, recorrer el mundo en un barco del siglo XVIII con las comodidades justas de aquellos tiempos, o ser todo un referente, yo qué sé, en la literatura infantil de fantasía. Además, nuestra perspectiva sobre la búsqueda de nuestro éxito cambia en según qué etapa nos encontremos de la vida. Cada vez anhelamos cosas diferentes y el éxito en sí es tan subjetivo, tan subjetivo, tan subjetivo, que podría decirse que como tal no existe. No existe un final feliz, pleno e inamovible para todos, sino que son pequeños puntos a lo largo de nuestras vidas que nos hacen sentir tremendamente felices, afortunados y conformes. Pero vaya, que más tarde o más temprano desearemos conseguir otra cosa. Así es, el ser humano necesitamos autosuperarnos, buscar nuevos retos, nuevas oportunidades para sentirnos vivos. ¿Cómo se consigue entonces ese tan ansiado éxito, entre comillas? Llamémosle así por no encontrar otro nombre que se adecue más a este amplio significado, aunque, no sé, quizás para mí, lo que más se podría acercar a lo que creo que significa el éxito es el conocido, sobre todo ahora se ha puesto de moda, ese conocido estilo de vida, ¿no? Al tema, que me desvío. ¿Cómo conseguir alcanzar tu estilo de vida o tu éxito? Pues persiguiendo nuestros sueños, ni más ni menos, proponiéndonos objetivos reales e intentando ser felices en nuestro camino hacia ellos. Ni más ni menos. No existe una fórmula mágica que te asegure el éxito en tu profesión, ni en el amor, ni en tu vida. Ahora, ¿qué va? Tienes que arriesgarte, comprometerte de verdad con aquello que deseas, tienes que ser creativo y pensar como alguien que realmente sabe que puede conseguirlo. Sentirte bien haciendo lo que haces. Eso es ser exitoso. Sea lo que sea lo que estés haciendo, solo así lo vas a conseguir. Habrá momentos de flaqueza, de desesperación. Desesperación. Por supuesto, no todo son flores y castañuelas en el camino, ¿no? Pero, por favor, si encuentras una flor, huélela. Y si encuentras unas castañuelas, por favor, hazla sonar. Tócalas. Si caes, levántate y no pierdas las ganas de luchar por conseguir aquello que te gustaría. No te permitas abandonar a la primera de cambio. Y sobre todo ahora, porque seguro que ya falta menos, ¿no? Falta poco para que consigas sentirte bien con tu vida. Después de eso, de conseguirlo, volverás a sentir la necesidad de ir a por otro sueño, ¿no? Y te pondrás de nuevo en el camino a por él. Esto es así. Es que es un ciclo eterno, ¿no? Y maravilloso, donde lo que importa no es el fin, sino el camino. Valorarlo, sentirlo a tope y disfrutar con él. Eso es el éxito, querido amigo. Que no te engañen. Nadie sabe mejor que tú qué sería para ti alcanzar el éxito. Y en el fondo, ¿sabes cuál es el camino para sentirte así, para sentirlo, no? El éxito de otros no es el tuyo, ni nunca lo será. Deja de compararte o de comparar tu vida, porque tú harás lo que quieras hacer. Y finalmente, sentirte bien solo está en tus manos. ¿Qué es para ti el éxito? Cuéntamelo en un comentario. Para mí, desde luego, es un estado. Y desde luego, no es un estado final, sino que puede ser un estado constante e intenso. Muy intenso. Y ahora voy a pasar a leer la historia de una oyente, María Luisa, que me escribe su consulta desde León, en España, ¿vale? Vamos a ello, vamos a escucharla. Hola, Lorena. Tengo 41 años. Estoy casada desde hace más de 20 años y tengo dos hijos maravillosos, pero últimamente me siento muy triste y apagada. Soy ama de casa y paso el día cuidando a los niños, llevándolos al cole, a sus clases de fútbol, limpiando y en la cocina. Y ya estoy un poco harta. Mi vecina tiene la misma edad que yo y nuestros chicos son muy amigos. Van juntos al colegio y suelen pasar mucho tiempo juntos. Y la verdad es que me da mucha envidia. Es una mujer con mucha suerte. Su marido y ella se llevan muy bien. Al contrario que yo con el mío, que casi siempre estamos discutiendo por tonterías y saltan chispas a los nervios. Los niños nos estresan mucho y yo soy muy pervisiva con ellos. Mi marido siempre me echa la bronca porque les consiento. Lo que te decía, cuando estoy con mi vecina me cuenta lo bien que le va en su trabajo. Es enfermera y se siente genial haciendo su trabajo. No sé ni cómo se las apaña para tener la casa tan limpia porque con los críos y el trabajo no tendrá mucho tiempo libre. Aún así, de vez en cuando... Sí, de vez en cuando... Sale con sus amigas. Otra cosa más, que yo no tengo amigas ni nada de eso. Mi tiempo libre lo paso con la familia y me aburro ya de ver la tele o salir a tomar algo. Me encantaría que mi marido y yo hiciéramos cosas diferentes, pero él trabaja mucho y cuando no está trabajando dice que quiere descansar. Al no tener amigas tampoco puedo hacer nada por mí misma y me imagino además que si las tuviera a mi marido le fastidiaría tener que quedarse con los niños mientras yo estoy fuera divirtiéndome. Quiero alcanzar el éxito como mi vecina. Sentirme feliz y afortunada de vivir mi vida, pero no es así. Quería pedirte consejo. Te mando un beso grande, que sepas que desde que te escucho empiezo a despertar y quiero de verdad cambiar mi mente y sentirme bien conmigo misma. Pero aún me queda mucho. Gracias por hacer lo que haces, te admiro mucho y seguro que tendrás un gran futuro. Bueno, María Luisa, un besote también para ti enorme. Lo primero también, mil gracias por tus palabras de apoyo, por estar ahí escuchándome cada viernes y por confiarme tu sentimiento de inconformismo y tu situación actual. He elegido tu consulta porque, como habrás comprobado, viene fenomenal para el tema que estamos charlando hoy. Por lo que me cuentas, pues llevas una vida acomodada, rutinaria y, en fin, poco satisfactoria. Pregunta del millón. ¿Has expresado todo esto a tu marido? Porque me da que, si esa es vuestra vida, ambos os sentiréis insatisfechos, ¿no crees? Ese es uno de mis consejos. No obstante, decirte que seguramente podrás hacer algún cambio. ¿Por qué no te animas y te apuntas a una de esas quedadas que hace tu vecina con sus amigas? Sal de ese círculo vicioso, de la casa, niños, parque, parque, niños, casa, fútbol, cole, casa, tele, en fin. Prueba a mover ficha. No te sientas culpable cuando lo hagas. Tus hijos no son solo tu responsabilidad y tampoco lo es la limpieza o la cocina, ¿de acuerdo? En ocasiones, pues, se subestiman la labor de una ama de casa, pero, oye, yo creo que hay mucha faena y eso ha de reconocerlo también tu marido, ¿no? Y recompensarlo, sentir en cierto modo que tú también haces tu trabajo, vaya, porque es como un trabajo incluso más duro. La vecina, seguramente, si se lleva tan genial con su marido, se repartirán de una forma u otra las tareas del hogar, ¿no? Y puede que se organicen estupendamente también para cuidar y educar a los peques. Deja de compararte con ella, ese es otro consejo, y céntrate en ti, en tu vida y en lo que tú deseas. La comunicación con tu pareja, pues, yo creo que es lo primordial, ¿no? Debes expresarle este sentimiento que tienes ahora con total sinceridad, sin ningún miedo, sin quererle tampoco herir de ninguna forma ni culparle, sino más bien empatizando con él e intentando llegar a una comprensión mutua. Intentad estipular actividades diferentes o al aire libre, ¿no? Que os gusten a ambos, pues, para al menos hacerlas una vez al mes, como poco. Por supuesto, también planificar cosas de forma independiente, ¿no? Para que cada uno de vosotros tengáis vuestros momentos de KitKat, vaya, y os sintáis mejor con vosotros mismos. No necesariamente tenéis que tener amistades, ¿no? Sino que a veces uno mismo también puede relajarse, desconectar y divertirse en soledad. Los niños, pues, no sé, buscad a alguien con quien dejarlos, alguien de confianza, quizás algún familiar, una canguro, o si no podéis, pues, mira, que se queden un par de horitas con los amiguitos en la misma casa de la vecina. O sea, pedid por esa boquita, porque es que si no, nunca sabréis si contáis con esa ayuda, ¿no? De parte de la familia o de parte de los vecinos, en fin. Si contáis con esa ayuda, ¿no? Tenéis que intentarlo. Reflexiona todo el tiempo que sea necesario sobre lo que realmente te haría vibrar de emoción, lo que te gustaría, y búscalo. Vea por ello. No hay nada imposible en esta vida y estoy segura de que si te lo propones, conseguirás alcanzarlo. Y esto ha sido todo por hoy. María Luisa, muchas gracias por compartir tu historia con el mundo. El primer paso ya lo tienes, que es reconocer que quieres cambiar esa situación. Y ahora ya solo queda tomar acción e ir a por ello. Así que adelante. Y a ti que me escuchas por acompañarme un viernes más en este programa que tanto me gusta hacer para ti. Muchas gracias también. Y nada, espero que te haya gustado. Simplemente con saber que estás ahí yo ya me siento más que satisfecha. Y bueno, si además consigo aportarte algo positivo o ayudarte, más feliz que una perdiz que me quedó allá. ¿Qué te gusta mucho escucharlo? Pues entonces compártelo, dale un me gusta a este audio y déjame algún comentario, que así pues puedo saber mejor qué opinas y mejorar cada día un poquito más este podcast. Si como nuestra amiga María Luisa quieres algún consejo, contarme algo, hacerme una consultilla o bueno, simplemente compartir tu historia, escríbeme, ponte en contacto conmigo, ya sabes, a través de la página web lorenamolinero.com o a través de las redes sociales y yo pues estaré encantadísima de charlar sobre ello en un próximo Develop You. Para mantenerte al día, suscríbete a este podcast y si quieres leerme más a menudo o ver alguno de mis vídeos, entra en mi web personal o sígueme la pista a través de las redes sociales. Ha sido breve este ratito, siempre se me pasa volando, ¿qué te voy a decir? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nos echaremos de menos hasta el próximo viernes. Recuerda, a las 7 de la tarde en España, 2 y media de mediodía en Argentina, 1 también de mediodía en Miami y a las 12 de la mañanita en Colombia. Espero que tengas un fin de semana espectacular, que lo hagas maravilloso con tu actitud, con tu optimismo y que busques tu propia forma de éxito o tu estilo de vida, como bien he dicho antes, que no te creas la que te venden, ¿vale? Ese estilo de vida o ese éxito que te quieren vender o quieras tener el mismo que otros, ¿qué va? Porque esto es súper personal, ya sabes, con perdón de la palabra, esto es como el culete, cada uno tenemos el nuestro. Solo tienes que ir en busca de tus sueños y mientras vas en su búsqueda, divertirte al máximo y saborear cada segundo de tu fantástica existencia. Te mando un súper abrazote gigantesco, tamaño XXL, cargado de muy buenas energías. ¡Hasta el próximo viernes, developers! ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!